Sigo el mismo, pero vale, estoy disfrutando de un juego que está mejorando cada vez y estoy disfrutando de las oportunidades que me dan los compañeros. Fue una maravilla, fuimos todos muy felices. Ojalá este fin de no será tan difícil para el corazón. Pues seguro que será un partido muy, muy apretado, pero no tanto, ojalá. Las temporadas antiguas que estuvieron más que todo fuertes en la delantera, en la conquista y que ahora están practicando un rugby total y que siguen muy buenos de la delantera, pero también de los tres cuartos tienen tres cuartos muy peligrosos. Pero vale, lo hemos visto en la video, tienen unas conexiones un poco más débiles que tenemos que jugar y vale, tenemos que ser al 100% en cada lugar del equipo, de la delantera al último de los tres cuartos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!